¡Chill! Superchill... A ver, ¿con quién vamos a...? ¡Fui! Uh, es que no lo veo. Willy... Ah, sí. Dede contra Megaman, sí. Hay que ser un vacilón. Tú sabes, tú sabes cambiar esto. Tú sabes, tú sabes cambiar esto. Los restos sí me encargo yo. ¡Dios, qué sensibilidad! ¡Yo! Buenas a todos otra vez. Me dice el loco. Almo, alma, tío. Ahí va. En verdad, ya me lo puedo cambiar este mes. Ya me pongo a cambiar el tag de nuevo. ¿Y eso por qué? Porque en noviembre dije que no iba a ir a un Mircia. Gasté una broma tonta a Daystar. Como ya no es, pero va a ir un colega mío. Va a ir mi colega Caín. Y con la broma, la broma, pues se dejó ahí. Y como en el match y aquí no puedes cambiar el nombre, hasta dentro de seis meses, pues te lo comes. Entonces la broma me la comí entero. Llevas seis meses con otro tag. Lo... Imagínate, en... Fui a Granada y en Granada me estaban llamando Caín. Y era como... No, no, tío, que no soy Caín. Lo... Lo... Este matchup... A ver... Hefui y Willy. Han jugado más de una vez, me quiere sonar. Sí, yo creo que sí. Y todas las ha ganado Willy. Porque Willy tiene mucho nivel. Aunque este es uno más distinto. O sea... Hefui viene con un nivel y Willy viene con otro. Son niveles bastante diferentes en... Eh... A diferencia es más cuadro. ¿Cuánto? ¿Cuánto lleva más? Es más... ¿Cuánto lleva el ultimate? ¿Cuántos meses? Ultimate lleva desde diciembre. No, seis meses, ¿no? Llegamos a hacer torneo en diciembre, que no cuento para el ranking. Y ahora tenemos este. Número seis. Que este es el último de nuestro ranking. Este es el último de nuestro ranking. ¿Cada medio año? Cada medio año se publica ranking en Murcia, claro. ¿Cuál es este último? Eh... Jepui está sacando Joker. Es la primera vez que le veo... Es la primera vez que le veo con Joker. Vamos a ver cómo juega. Tres. Uno. Ya. A ver, no sé cómo llevaba este matchup, pero... O sea, porque no he visto jugar mucho Joker. Lo que yo te puedo decir, en mi opinión, es que Balloon no tiene matchups malos. No, no tiene mucho. Que sean... Claros. Claro. Que digas este matchup le cuesta. O... Lo tiene difícil. Se nota la diferencia de... de prioridad de los ataques. De disjoint. En... En... En los dos personajes. Por ejemplo... Joker no... No pega mucho. A no ser que lleve... Arsene. Eh... La milla esa. Con H. Arsene. No, el... El persona. El persona. El persona. El persona. No tiene mucha fuerza. Vale. Con H juego con Martín algo después. ¿Quién es? La ventaja ahora mismo se la veo a... Bueno, da igual. La ventaja es de... Es de Hefui. Sí. No. No. No es de Hefui. No lo es. La ventaja ahora mismo es de... La tiene a Willy ahora. Sí. No sabe como... Espacia con... Con los aéreos. Sumándosele al... Neutral. Al B. Neutral. Muy bien hecho por parte de Hefui haber esquivado ese wire. Porque ha roleado justo el momento a punto. Lo que te puedo decir es que también... La ventaja... Es fuerte para... Para Malu. Para la ventaja. Sí. ¿Queréis entrar? Bueno chicos, venga. Eh... Volanche tiene que jugar contra... Martín. Y va a entrar Raúl. Ahora con el... Ahora con el Arsene... Pienso que... Podría sacar el Hefton. Ya que... Tiene ese... Ese cambio. Si es que es un... Es un Cloud Limit. Uy... Ha intentado el... Jin Ha. Bueno, en este caso creo que es... Eh... ¿Puedo llamar proyectil de... Eleija con el... Persona? Ey... Bueno... Uh... Segundo stock para Willy. Que Willy ha venido desde Valencia para... Intentar atracar a los murcianos. Eso no nos gusta aquí en Murcia. Es la... Es la... Es la historia de... La historia de nuestra vida. Que nos atraquen los dineros que estén de fuera. Jajaja. Si. Mmm... Yo no tengo ni idea de como se llaman los ataques. Pero... Por lo que veo... Eh... Siempre puedes tratar de comentar, por ejemplo... Eh... ¿Qué juegos tiene ventaja? Algún datos sobre los jugadores. O sea... En este caso, por ejemplo, yo te puedo alegar que... Te puedo decir que Hefui es de Cartagena. Que... Los resultados que tiene más o menos Hefui. Los resultados que tiene Willy. ¿Es Hefui es el mal? Si. Que Willy, por ejemplo, aquí en nuestra región... Que cada vez que ha venido mayormente... Ha quedado en top 3. Alguna vez no. La última vez que vino... No. O sea... Se quedó segundo, ¿no? La última vez que vino aquí. Y perdió contra... Nesome. ¿Qué ha hecho? Puedo decir que la última vez que hemos logrado que los dineros de Murcia estén a salvo. Aunque Trigota aquí podrá decir... No, please. O sea, la primera partida se ha sido bastante en favor de Willy. Si. Está jugando además... Muy intenso y... A asegurar. No se... No se... No toma riesgos. Lo que pasa a mucha gente que juega Joker ahora mismo... Es que no tiene una gran experiencia. No tiene una gran experiencia con el personaje. Ya que... A ver, tienes dos factores. La experiencia que tú tienes con el personaje y... Lo que se conoce más a la gente. Que contra un jugador que mayormente no es mejor que tú... Suele funcionar debido a que no se conoce en el personaje. Si. Pero cuando tú no eres un jugador mejor... Es peor... Debido a que tú no tienes experiencia con el personaje. Entonces cuesta mucho más hacer una upset. Como por ejemplo... El... El Eija con el Persona. Hace un veneno hasta más grande. Puede llegar a hacer casi 20... Si. No sé. Cuando te golpe. Y es muy rápido. La moda. Bebo... Bebo le ha remontado. Le ha dado la vuelta. Casi le da la vuelta. Casi... Casi lo sigue. Ganar la partida. Aunque estas son las situaciones en las que hay que tener mucho cuidado con Palu. Si. Que sobre todo... Bueno... Vamos esto. Yo creo estar a eso. A un toque. Partida para Willy. Que fui al final. Ha subido el listón. Pero si, si. Estaba interesante a... Bueno. ¡Bueno! bueno acaba de llegar a medio del ser pero cómo va pues ha ganado un van 1-0 para willy si no me equivoco el vistante que estaba jugando palutina palutina contra joker ha estado bastante bastante reñido aunque parecía al principio que palutina tenía todas las de ganar pero luego lea la casi le gana la partida le remonta la partida y parece que alma cambia de joker alucina vamos a ver qué tal se le da el el neutral vamos a ver si este cambio le favorece a alma un momento mantiene la distancia si willy es lo que decía antes está no se está arriesgando mucho hay bien castigado la de povería mantiene bastante bien las distancias se lo quita muy bien ahí de en medio que fui cuando esté encima de putina tiene que mantener la presión tiene que estar siempre encima de él si de hecho el final está jugando bien porque le está ganando terreno que es lo que sí y esto está cerca lo que está haciendo igual a 2 ahí bien esquivado por parte de alma y ahí podría tenerlo hay podría tenerlo Es un poco arriesgado Y los dos a porcentaje Están a porcentaje de toque Del más listo Están esperando que cada uno cometa un error Para entrar Cometí un error pero Willy no lo aprovechó Y al final le salió bien al Está pensando, como es de Valencia, está pensando en la playa La venganza es un plato que se sube frío Esta vez tampoco le ha dado tiempo a que se enfríe mucho Los pojos Aquí lo tiene Bueno, 31% no está mal Bueno, bueno, igual en 55 Alma o rompe Eso es Ahora, ahora es cuando me toca alma Y bueno, bueno, y casi que encaja Se han igualado Casi en dos movimientos Muy arriesgado eso Llegamos el grab, no consigue nada Bien castigado ese meta ahí Cuidado porque ya está un porcentaje peligroso alma Vuelvemos bien al porcentaje peligroso Bien cubierto ese 150% o sea Cualquier cosa ahora ya Pero Valutena vuela rápido Si le dan un buen toque ahora mismo Uy, ahí no consigue conseguir nada 170% o sea 170% o sea Si le agarra lo mismo ya está muerto Vamos Seguro Uy, qué bien Bien jugado por alma Y ahora lo que tiene que hacer es intentar aguantar lo máximo Quitar el máximo daño posible antes de que le dé un toque de gracia Y aprovechar la estaca al máximo Y ahí está alma 10 con 7 Tampoco conseguí una gran ventaja Por el momento no va tan mal la partida No, no, está igualada Está igualada Tienen que conectar ahí Uy, ese es más Muy goloso por su parte Uy, no ha sido castigado eso A veces son los nervios que reaccionan el pulgar Cuidado Todavía no, pero El siguiente ya Como le dé Cuidado Lo tenemos Ya está 2-0 para Willy Pues 2-0 para Willy Se dan la mano deportivamente Willy tendrá que esperar un poco más para ir a la playa Esta partida está macho más igualada que la anterior Pero Casi lo consigue Sí, sí El cambio no ha sido mala idea Y a ver quiénes son los siguientes contrincantes Y a ver quiénes son los siguientes contrincantes Y a ver quiénes son los siguientesств Chase